Todo continúa con este doctor entrando a la habitación e informándole a las profesoras que han discutido su condición y sus dos situaciones son similares y en teoría todavía existe la probabilidad de una cirugía. Sin embargo debido a que los dos son realmente mayores su hospital actualmente no puede realizar una operación tan delicada. Yang Tianming ante esto le comenta que él es su experto autorizado en la industria y si no están seguros de él entonces a quien más pueden acudir. Pidiéndole así que lo piense de una manera ya que le pidiera a su padre que done más dinero a su hospital más tarde cuya cosa alegra al doctor y le agradece. Pero aparte de agradecer también les recuerda que dijo que teóricamente es posible porque todavía tiene la posibilidad de cirugía pero necesita cambiar a un mejor médico y hospital. Y esto definitivamente será una gran prueba para sus relaciones sociales y sus reservas de riqueza cosa que al parecer no es problema para este ya que dice que su padre es presidente de una cadena de supermercados. Así que no tiene que preocuparse por las relaciones sociales y otros aspectos y jactándose de superioridad le pide que diga directamente que no hay relación que él no pueda manejar. Al ver que Yang Tianming está dispuesto el doctor le dice que el Hospital Internacional Long Main tiene casos relativamente exitosos y si quiere puede probarlo. El prota por otra parte al escuchar esto refiriéndose al Hospital Long Main se dice que si este hospital puede salvar al maestro entonces las cosas serán más fáciles de manejar. Esto mientras la señorita Chao Jun preguntaba que si acaso el Hospital Internacional Long Main no es un lugar al que la gente común no puede ir. Aparte de que su familia no acepta seguro médico por lo que realmente tiene que pagar por sí mismo sin importar cuánto dinero gaste. El doctor aunque quiere ayudar un poco más no va a poder ya que esto es todo lo que ha dicho sobre la situación. Sin embargo especifica pero informa que mañana empezará a arreglar los detalles del tratamiento conservador. Y como la situación está un poco complicada le dice que debe darse prisa ya que ahora la maestra está corriendo contra la muerte y si demoran un día más su condición puede que sea completamente diferente. Y dicho esto el doctor se termina marchando del lugar pero mientras lo hacía uno de ellos dice que si es realmente segura tendrá que acudir a tratamiento cuando venda la casa. Sin embargo la clave y la pregunta es que si podrán ellos concertar una cita con expertos extranjeros y dirigiendo su mirada hacia Yan Tian Min le informa que necesita su ayuda con esto. A lo que el mismo mientras sostenía su teléfono le dice que no se preocupe ya que es alumno del señor Wang así que no le negará hacer nada que sea fácil de hacer. Y para que no se preocupe tanto le aclara en ese momento que saldrá y llamará a su padre y a su segundo tío y les pedirá que lo ayuden a programar una cita con un esperto. Provocando así que la señorita Yan ni le quiera decir algo pero este no la deja ya que le interrumpe y le dice que para él es fácil de decir y primero hará los arreglos para el maestro Wang y luego los arreglos para su madre. Aparte de que también pueden empacar su equipaje y realizar los procedimientos y claro ante esto la chica le agradece de corazón pero mientras Yan Tian Min le dice que es un caso pequeño. El prota se encontraba concentrado en lo suyo ya que acababa de escribirle al presidente del hospital internacional Long May que su maestra tiene una enfermedad hepática. Y el doctor New del hospital oncológico dijo que solo su hospital internacional Long May tiene la posibilidad de curarla y que necesitan invitar a expertos del extranjero y por lo tanto quiere preguntar si su hospital tiene tanta fuerza. A lo que el presidente del hospital le responde que el director New del hospital oncológico es un experto autorizado y si dice que su hospital puede curarlo significa que tienen grandes probabilidades de curarlo. Informando así que en ese momento llamará al decano para consultar una sala para que así el prota le pida al maestro que venga para un examen para que así sus expertos le den un plan de tratamiento para saber si se puede curar. Con esto dicho el prota le agradece al presidente pero en ese momento es interrumpido por Yan Tian Min al cual al ver al prota inmediatamente le confiesa que le gusta Chao Yun y también le atrae Chan Yan Ni. Y por lo tanto si el prota se va en silencio ayudará a su maestra Chen a programar una cita con un experto para recibir tratamiento pidiéndole así que tome una decisión pero lo antes posible ya que su maestra no puede permitirse el lujo de esperar. Sin embargo mientras el chico decía esto el prota se pregunta que de donde es este tonto ya que si le gusta a alguien tiene que ir tras él ya que no le sirve de nada decirle estas tonterías. Pero olvidando este tema se dirige a su maestra para informarle que da la casualidad que él tiene un auto así que los llevará allí juntos lo cual le parece bien a su maestra quien le agradece y le dice que realmente le hizo perder el tiempo hoy. Momento después vemos como todos ya habían llegado al hospital internacional Long May donde este doctor le entra a la sala donde se encontraban todos para preguntar que quien es el señor Yan a lo que Yan Tian Min responde que es él. El doctor cuyo nombre es Chong Jin al escuchar que es el señor Yan se le acerca y se presenta y le dice que es especialista en el departamento de oncología del hospital y el decano le ordenó realizar un examen y evaluación de su maestra. Y dicho esto le informa a la maestra de Yan Tian Min que por favor vaya con él ya que irán a hacerle un chequeo cuya cosa la maestra acepta sin ningún problema pero mirando a su amiga le pide que espere un momento ya que cuando su lado esté listo será su turno. Una de las compañeras de Yan Tian Min se sorprende por lo increíble que es ya que incluso el director del hospital Long May quiere ponerle la cara. Palabras que simplemente provocan que este se llene de alegría ya que para él es una broma y por lo tanto si ella necesita algo en el futuro tiene que acercarse a él ya que si puede ayudarla a resolverlo no se negará. Por otra parte vemos como la señorita Yan le pide a su madre que por favor se acueste un rato ya que saldrá y verá si el profesor Wang ha terminado de comprobar. Y dicho y hecho sale a ver como va pero por el camino se encuentra Yan Tian Min el cual la llama por su nombre y la saluda y cuyo saludo es devolvido por la chica la cual le dice que tienen que dejarle los asuntos de su madre a él. Sin embargo el muy atrevido tomándola por el hombro le dice que es fácil de decir y con doble intención le pregunta que si la misma estará libre más tarde para así salir juntos a tomar un refrigerio nocturno. Y mañana por la mañana cuando regrese definitivamente ayudará a su madre a programar una cita con un experto. Pero resistiéndose la señorita Yan ni le reclama porque esto al parecer es un asunto conveniente para él pero le pregunta el por qué utilizar este asunto para amenazar a la gente común como ellos. Cuya cosa Yan Tian Min sonrientemente le responde que no hay almuerzo gratis en este mundo y la chica más que nadie debería entender esta verdad ya que después de todo está salvando la vida de su madre preguntando así que si no debería pagar un pequeño precio. Sin embargo decide dejar este tema por el momento por el hecho de que no tiene prisa ya que de todos modos no es su madre la que está enferma. Y para preocuparla aún más le pide que lo piense lentamente pero espera que su madre pueda aguantar hasta que tome una decisión provocando así que la chica se moleste bastante con este bastardo. No obstante luego de esto la chica entra casi que llorando y de esto se percata el prota quien se pregunta que si es así como maneja las cosas. Pero no se refiere a Yan Tian Min sino al presidente del hospital ya que por la espera piensa que solo quiere ganarse su participación del 20% y molesto toma su teléfono y llama al presidente del hospital y le informa que lleva más de media hora y ni siquiera ha enviado un médico preguntándole así que si es tan difícil pedirle que haga algo. El presidente al escuchar esto dice que es imposible ya que el decano Li lo llamó hace un momento y le dijo que el equipo del profesor Wang ha sido organizado para examinar a su maestra. El prota al escuchar esto pregunta que si envió a la pandilla de Chongjin y si es así tiene para informarle que cometieron un error y se llevaron a otro paciente para examinar. Y no dijo nada porque pensó que era la relación de Yan Tian Min con su padre y su segundo tío. Sin embargo esto no es cierto y de esto se percata el presidente al cual no le queda de otra que pedirle al prota que no se preocupe ya que irá y les indicará personalmente que revisen a su maestra en ese momento disculpándose así por lo sucedido. Por otra parte Yan Tian Min le termina llegando un mensaje de su padre donde le informa que el hospital es bastante especial y no puede contactar al director y mucho menos a expertos extranjeros por lo tanto no puede ayudarlo. Mientras que su tío también se disculpaba ya que ha usado todos sus contatos y no pudo contactar a los espeltos y con esto que estamos viendo confirmamos lo que el prota dijo de que se equivocaron, bueno cosa que literalmente viene siendo cierta. Yan Tian Min ante tal información se pregunta que que está pasando que si acaso no fueron ellos quienes trajeron a Chongjin y su pandilla. Lo cual hace que siga pensando que ahora el problema es grande ya que simplemente salió y se hizo pasar por otra persona y será demasiado vergonzoso si quedara expuesto y por lo tanto es mejor huir. Sin embargo en el camino se encuentra con Chongjin el cual le informa que la inspección del profesor Wan ha finalizado así que es mejor ir juntos a la sala para contarle los detalles. A lo que esta aunque no quería aceptar por el gran problema que se estaba metiendo de todos modos acepta ya que sería peor si le dice a Chongjin que se va. Estando con su maestra Chongjin le informa a Yan Tian Min que según su estimación la profesora Wan tiene esperanzas de someterse a una cirugía. Además de afirmar que el señor Yan es el tercer accionista de su hospital y por lo tanto cuando su maestra esté en el hospital definitivamente la cuidarán especialmente. Los amigos de Yan Tian Min al escuchar esto se sorprenden ya que no sabían que él fuera el tercer accionista del hospital y base a esto la chica le pregunta que si lo ocultó porque tiene miedo de que el profesor no le pague el tratamiento médico. Otra que también se encontraba sorprendida era su maestra quien al escuchar esto le da la confianza de que al amanecer la vida de ella esté en su mano. No obstante cambiando la conversación un poco Yan Tian Min pregunta que donde está el protagonista lo que su maestra responde que no está segura pero algunas enfermeras vinieron hace un momento y dijeron que se mudarían a VIP. Ante esto el chico al ver que la cosa se está poniendo un poco complicada le dice a todos que todo está arreglado y hace un momento su padre lo llamó para decirle que tenía algo que hacer cuando regresara y por lo tanto se irá en ese momento. Sin embargo antes de irse a la sala termina entrando el presidente del hospital junto a otro señor el cual dirigiéndose al director Juan le pregunta que qué le pasa ya que le dijo específicamente que haría bueno que hiciera las cosas bien que por qué le hace esto. El doctor al ver estas dos grandes presencias preocupado les pregunta el por qué están allí a lo que el presidente molesto le responde diciéndole que no haga esa falsa etiqueta y mejor tiene que dejar que le pregunten el por qué si le dijeron que tiene al maestro del señor ya no lo hizo. Sin embargo según el sí lo hizo ya que mientras señalaba Yan Tianmin le pregunta al presidente que si acaso ya no revisó al maestro del señor Yan según las instrucciones que le dio. Aparte de que ahora mismo están esperando el análisis de datos y si no le cree puede preguntarle al señor Yan ya que realmente no lo descuidó. El señor furioso por lo que escuchó le informa que se equivocó que qué clase de señor Yan es él diciendo que le dijo que era el señor Yan Chen preguntándole así el por qué no comprueba el nombre. Cosa que este hace de inmediato ya que le pregunta al chico que si acaso él no es el señor Yan Chen a lo que negando esto el chico le informa que no ya que él solo dijo el señor Yan pero no dijo que era Yan Chen. El doctor al escuchar esto se enoja bastante ya que entonces eso significa que él definitivamente no es el señor Yan Chen aparte de preguntarle el por qué finge estar confundido cuando cree que lo entiende. El chico le comenta que no es así ya que le pidió a su padre y a su segundo tío que lo ayudara con varios contatos y por lo tanto pensó que lo habían encontrado a través de sus conexiones. El presidente para que la cosa no siga subiendo de nivel dice que ya es suficiente y le pide al doctor que deje de molestar al chico y vaya con él a ver al señor Yan. Y dicho esto termina marchándose y mientras lo hacían la maestra de Yan Tian Min le pregunta que qué diablos está pasando algo que este responde que sinceramente no está muy seguro. Pasando ahora hasta la VIP vemos como tanto el prota y los demás ya se encontraban allí pero al ver que el presidente está allí la maestra del prota pregunta que qué está pasando. Pregunta que no es contestada ya que el señor al ver al prota inmediatamente lo saluda y se presenta como Li Chang King el decano disculpándose así por la situación embarazosa la cual se debió a una falta de comunicación entre el director y él. Pero en buena onda el prota como buena gente que es le dice que no hay problema esto mientras la madre como la hija se preguntaban el por qué el decano es tan educado con Yan Chen. Otro que también se disculpaba por lo sucedido era el doctor el cual se echaba toda la culpa ya que estaba pensando en respetarlo así que no lo llamó por su nombre completo y realmente no esperaba que hubiera un pretendiente llamado Yan en la sala que le respondiera tan descaradamente y por ello dice que todo es su culpa y si el prota quiere culparlo no se opondrá. Sin embargo no hay que llegar a este extremo y el prota lo sabe y es por eso que le dice que lo olvide ya que el tratamiento médico es más importante. Cosa con la que concuerda el presidente quien le dice al doctor que así es ya que el tratamiento médico es más importante y por lo tanto tiene que llevar a la maestra un chequeo rápidamente pero advirtiéndole de que si arruina el asunto será despedido. Y estando las cosas claras el prota le pide a su maestra que vaya con ellos a un chequeo y si tiene alguna petición tenía que preguntar sin ningún tipo de restricción ya que todos son su propia gente. Pero curiosa por lo que está sucediendo su maestra le pregunta que cuál es su relación con ellos a lo que el prota responde que adquirió el 20% de las acciones del hospital Longmei así que es uno de sus jefes. Y es por esto que le dice a su maestra que puede sentirse libre de recibir tratamiento allí ya que mientras haya un rayo de esperanza dejará que hagan todo lo posible para tratarla. Ante esto la señorita Yan ni sorprendida también le pregunta a Yan Chen que si acaso no había dicho antes que era un conductor de transporte en línea cuya cosa el prota le afirma pero le aclara que el transporte en línea es su trabajo habitual para pasar el tiempo y no entra en conflicto con su adquisición del hospital Longmei. La chica al escuchar esto le dice que es muy malo ya que si se lo habría dicho antes habría evitado que la acosaran pero decidida se pregunta que dónde está ese bastardo ya que va a ajustar cuenta con él. Y para la suerte de la chica al salir inmediatamente se lo termina encontrando y no pierde tiempo para propinarle una cachetada para luego insultarle bueno y decirle que incluso la amenazó con acostarse con ella antes de salvar a su madre. Y por esto es que lo llama cobalde y un montón de cosas más y claro ante tal escena al ver esto la maestra de Tian Min le pregunta que cómo puede hacer tal cosa pidiéndole así que se disculpe con la chica rápidamente. Sin embargo este queriendo justificarse menciona que solo estaba bromeando con ella y realmente no quería acostarse con ella pero lo ha golpeado solo por una broma y esto aún no termina. Y con esto dicho tenía pensado pegarle a la chica pero es detenido por nuestro prota el cual le pregunta que qué está haciendo. Su maestra al ver lo que iba a hacer le pregunta que si está loco pidiéndole así nuevamente que se disculpe con la señorita rápidamente y esto se lo pide su maestra. Cosa que el chico no piensa hacer ya que no quiere disculparse con la chica pero sí que le aclara que le pidió a su padre que trajera a alguien allí y con esto dicho se termina marchando. La chica al ver que se acaba de meter en un problema le dice al prota que estaba tan enojada hace un momento que no pudo evitarlo y lo golpeó. Aunque esto sinceramente sí que se lo merecía el chico y esto lo sabe el prota quien le dice que está bien ya que mientras él esté allí no pasará nada. Y con seguridad le dice que si la acosan en el futuro se lo tenía que decir directamente ya como él se encargará de este asunto le pide que acompañe al profesor a un chequeo ya que él se encargará de esto. Otra que también quería disculparse es su maestra ya que realmente le causó muchos problemas esto mientras la chica lo alababa ya que siempre será el héroe más poderoso en su mente tal cuando era niño. Luego de que se hayan ido la profesora de Yan Tian Ming pide disculpas en nombre de su alumno ya que fue culpa de ella enseñarles pero pide que por favor la perdone. Aunque no hay nada que perdonar ya que este asunto no tiene que ver con ella y no es necesario disculparse y esto el prota se lo hace saber a la señora. La cual al recordar que es amigo de la chica le susurra y le dice que debería hablar con el prota ya que Yan Tian Ming arruinó este asunto y no sabe si esto afectará su tratamiento. Y claro aparte de que su maestra también se lo pide de buena forma y es por esto que la chica le dice que no se preocupe ya que definitivamente hablará por ella. Sin embargo la identidad del protagonista es demasiado misteriosa y es difícil decir si le pondrá una cara positiva o una negativa. Lo cual hace que su maestra sudando de la gota gorda diga que como es posible que las cosas se desarrollaran así. El presidente al ver que el prota está en conflicto le pregunta que si necesita ayuda para resolver este asunto. Pero agradeciendo su amabilidad el prota responde que puede ocuparse de ello por el mismo y como la señorita Yan ni ha sido como su hermana desde que era una niña no dejará pasar este asunto. En este momento Yan Tian Ming aparece y le recuerda nuevamente que llamó a su padre y a su segundo tío y estarán aquí de inmediato. Y confiado dice que si no le devuelve la bofetada esta noche su apellido no será Yan. El prota al escuchar esto tiene para algo mental que incluso si su familia no es Yan su antigua familia Yan tendrá una escoria menos. No obstante debido a la confianza que el chico posee el presidente le pregunta que si no aclaró la identidad del protagonista ya que de lo contrario como podría su padre y su segundo tío atreverse a venir a este lugar a buscarlo. A lo que el chico sin saber nada de la identidad del prota responde que su padre dijo que mientras no sea el tercer accionista del long made no debe de temer. Cuya cosa el presidente al ver y entender la situación le dice al chico que parece que no entiende la relación entre su grupo y el hospital. Y dirigiéndose hacia el prota le pide que descanse esto mientras lleva a este idiota al pasillo exterior para que no sea una monstruosidad y dicho esto le pide a los guardias que lo arrastren afuera. Ante esto la señorita Chao Jun queda aún más impresionada por lo increíble que es el prota ya que no pensó que también fuera accionista de tantas empresas. A lo que el prota siendo humilde le dice que está bien ya que solo lo compra por diversión cuando no tiene nada que hacer. Cuya cosa hace que la chica le diga que entonces puede ayudar a su maestra a tener una cita con un esperto. Cosa que el prota sin ningún problema acepta ya que de todos modos solo tiene un problema con Yan Tianmin y todavía quiere ayudar a la maestra Wang. La chiqueta las palabras que provienen de un corazón bueno le agradece al protagonista con un beso. Pero antes de que se imagine cosas le dice que no la malinterprete ya que son mejores amigos y es normal que los mejores amigos sean cercanos preguntando así que si tienes razón. El prota sin imaginarse que existe tal beneficio como mejores amigos argumenta que entonces tiene que disfrutar de los beneficios de ser un mejor amigo en el futuro. Momento después vemos como muchas personas vinieron acompañadas del segundo tío y del padre de Yan Tianmin los cuales no hay ni que decir que están allí para buscar venganza. Y con esto en mente el padre de Yan Tianmin le pregunta al mismo que donde está la persona que se atrevió a pegarle a su hijo. El chico al escuchar esto de su padre bruscamente entra a la habitación donde se encontraba el prota y ya teniéndolo enfrente mientras lo señalaba le dice a su padre que él fue quien lo intimidó. Pero burlándose de él el prota le pregunta que si acaso es un niño ya que trajo a sus padres a este lugar. El padre de Yan Tianmin al ver al culpable le informa que su hijo ha crecido tanto que ni siquiera él quiere tocarlo y no es apropiado que lo abofeten en público. La maestra queriendo defender al prota le comenta al padre de Yan Tianmin que este asunto es su culpa ya que todo se debe a su enfermedad que provocó estos malentendidos y por lo tanto si quieren culpar a alguien culpelan a ella. Sin embargo aunque su intención fue ayudar no lo logró ya que el padre del chico le dice a la maestra que conoce su situación y no tiene nada que ver con ella y no le importa de quien se trate porque bofetearon a su hijo en público y eso no está bien. Changyun en defensa del prota le informa al padre del chico que todo esto se puede achacar o echarle la culpa al propio Yan Tianmin porque chantajeó a la hija de otro paciente para que se acostara con él. Y más tarde cuando sus mentiras quedaron al descubierto la chica lo bofeteó y si no lo culpa a él a quien puede culpar. El padre intrigado por esto le pregunta al chico que si existe tal cosa lo que el mismo negando esto dice que solo estaba bromeando y en realidad no se acostó con ella pero ella realmente lo bofeteó en público. El prota interviniendo en la conversación aclara que el mismo bucó la paliza y merece que le den una paliza más cuya cosa hace que el padre del chico se moleste y le pregunte que si saben quienes son. A lo que el prota le responde preguntándole que si no es el dueño de alguna cadena de supermercados diciéndole así que no ha violado ninguna ley y por lo tanto no le pueden hacer nada. El padre del chico al ver que el prota si tiene la razón para que hayan pruebas le susurra a su hijo que se haga como si está a punto de caerse y se siente mareado y con náuseas. Y dicho y hecho el chico sigue la corriente de su padre y dice lo mismo que le dijeron y mientras este decía que tuvo una conmoción cerebral por haber sido golpeado el prota lo mira fijamente y le dice que si actúa así se emocionará. Pero dejándose de broma se dirige al padre del chico y le dice que si tiene algo que decirle a él y a su abogado Chang que pueda ganar la demanda contra él pagará la cantidad que deseen. Sin embargo al escuchar este nombre pregunta que si acaso ese Chang es el mismo que dicen que puede enviar al abogado de la otra parte a la cárcel y si es así le pregunta que cuál es su relación con él. El prota hace muchos rodeos le informa que además de ser accionista de este hospital también es socio principal de su bufete de abogados. Cuya cosa hace que este le diga a su hijo inmediatamente que se levante para luego dirigirse hacia el prota de una forma muy diferente y decirle que es un malentendido que porque no lo olvidan. Sin embargo no es apropiado venir e irse inmediatamente después de la amenaza si esto el prota se lo hace saber aparte de que ella envió un mensaje para llamar a un abogado así que no se pueden ir todavía. El padre del chico como no quiere enfrentarse a ese abogado menciona que todo es culpa de su hijo y le pide disculpas en su nombre ya que es un bastardo y necesita una lesión. Y propinándole una patada le dice a su hijo que si no se disculpa con el prota de inmediato si vuelve a salirle en el futuro le romperá las piernas. Pero poniéndose a esta idea el chico pregunta que por qué debería de disculparse ya que fue él quien fue golpeado. Pero sin momento de responder en ese momento termina por aparecer el señor Chang el cual al llegar de buena forma saluda al prota. Cuya cosa deja este boquiabierto ya que no esperaba que el prota hablara en serio y llamara Chang Ji An para que viniera en persona. El prota al ver la cara que puso le dice que si tiene algo que decir le debía decírselo a su abogado el cual tiene plena autoridad para comunicarse con él en su nombre. Sabiendo en el problema que se metió el padre del chico aturdido le pregunta a Yang Chen que si va a dejar que intervenga un abogado. Pero no cualquier abogado sino el famoso Chang Ji An el cual está seguro que no le dejará una forma de sobrevivir. Pero sin importarle esto el abogado de nuestro prota lo cuestiona de quien tiene la palabra si es él o el padre del chico. Pero de todos modos le pide que vayan a buscar un lugar tranquilo para charlar para así no molestar a nuestro prota. Y claro como última opción el padre del chico lo termina acompañando. Pero en ese momento también termina llegando el doctor el cual le informa a Yang Chen que acaban de examinar a la señora Chen en detalle. Y supone que no habrá ningún problema con la operación aparte de elaborar un plan de tratamiento durante la noche. Y le informarán mañana por la mañana preguntando así que si cree que funcionará. A lo que el prota sin decirlo quiere que funcione y agradeciéndole le pide que por favor cuide bien de su maestra. Cosa que el doctor se propone hacer ya que hará los arreglos para que transfieran a la maestra a la sala VIP de inmediato. Sin embargo la maestra del prota no quiere esto ya que puede quedarse en la sala general y no hay necesidad de desperdiciar ese dinero. Pero el prota tomándola por el hombro alegremente le dice a su maestra que simplemente siga los consejos de su médico y reciba un buen tratamiento ya que la arreglará otras cosas. Aparte de recordarle que no le quedan muchas familias así que definitivamente la retendrá para que así se sane. Y dicho esto se despide de todos incluyendo a la señorita Janney a la cual le dice que cuide bien de la profesora diciendo que volverá primero y volverá a verla cuando tenga tiempo. Cosa que alegra a la chica la cual le pregunta que si acaso cuando su madre esté bien puede acudir a él en cualquier momento que tenga tiempo. Esto es afirmado por el prota ya que ella es como su hermano y puede ir a verlo en cualquier momento alegrando así tanto a la madre como a la hija quienes le piden que conduzca despacio. Esto mientras la señorita Janney se decía que el prota no sabe lo mucho que significa su apariencia para ella y estará dispuesta a hacer lo que quiera de ella en el futuro. Momentos después pasamos al puente donde el prota al pasar se percata de una chica la cual digo yo que piensa tirarse o algo parecido y claro ante esto el prota le pregunta que qué está pasando pidiéndole así que no sea impulsiva. La chica la cual es una hermosura de persona tanto en físico como apariencia inmediatamente al prota decirle esto la misma le pregunta que si su familia es rica. Respuesta que viene siendo muy directa y esto lo reconoce el prota quien le dice a la chica que solo es un conductor de transporte en línea que si acaso cree que es rico. A lo que la chica cuyo nombre es desconocido dice que es una lástima ya que no es más que un conductor de transporte online y sería fantástico si fuera una segunda generación rica. Esto despierta un poco la curiosidad del prota quien le dice a la señorita que si él fuera rico o una segunda generación rica acaso tendría algún impacto en ella. La chica sinceramente le responde que si es un hombre rico y quiere casarse con él su padre definitivamente estará de acuerdo. Y con mirada triste menciona que si debe casarse con alguien que no le agrada cree que casarse con él es mejor que casarse con ese bastardo de Cho Bin. Yang Chen al escuchar esto se fija en su apariencia y le dice que su ropa es de marca famosa y sus condiciones de vida deben de ser muy buenas entonces por qué piensa hacer esto. La chica se calma con el prota y le dice que su padre la obligó a casarse con alguien a quien odiaba y es por ello que cuando piensa en vivir con él de ahora en adelante piensa que la vida no tiene sentido. Y dicho esto la chica sin pensarlo dos veces se lanza pero el prota en un rápido movimiento la termina deteniendo justo a tiempo. Cuya cosa molesta a la chica un poco ya que aparte de decirle que le duele también le dice que la suelte pero el prota se niega a esto. Aparte de decirle que es curioso ya que esta no le tiene miedo a la muerte pero todavía le tiene miedo al dolor diciéndole así que donde están es muy alto si si cae al agua será lo mismo que si cae al suelo de cemento. Y claro esto significa que le dolerá de muerte cuya cosa hace que la chica al escuchar esto le pida que entonces la levante rápidamente ya que quiere cambiar a una forma menos dolorosa. Luego de ponerla segura aunque no tan segura el prota le dice a la chica que si tiene miedo al dolor no muera y admirándola de arriba a abajo le dice que ella es tan joven y hermosa y sería una lástima morir pidiéndole así que vuelva rápido a casa. La chica ante esto de la nada agradablemente empieza a reírse y le confiesa que aunque sea pobre es bien lindo y guapo pero desafortunadamente en esta era mientras no tengas dinero cualquier ventaja es inútil. Yan Chen al ver lo directa que es la chica le pregunta que si necesita ser tan directa ya que le salvo la vida pero aún quiere pegarle así antes de irse y dándose media vuelta le informa que si se enoja no habrá futuro cosa que hace que la chica nuevamente le diga que es una lástima que sea un conductor de viajes compartidos online. Al día siguiente pasamos con Yan Chen el cual se encontraba tranquilamente durmiendo hasta que es despertado por una llamada y al contestar y preguntar quién es la persona de la llamada se ríe y dice que es la niña que rescató ayer en el puente y lo está llamando porque ese día quiere alquilar su auto. Sin embargo como en ningún momento el prota le dio su número le pregunta a la chica que cómo tiene su número telefónico lo que la misma responde que ayer memorizó su número de placa. Luego revisó el programa de movimiento de automóviles y encontró su número telefónico y con esto dicho le informa que ha reservado su coche para ese día y lo estará esperando en la entrada del parque infantil. Cuya cosa el prota acepta ya que al fin de cuentas es su trabajo pero dice que esa niña es bastante inteligente preguntando así el por qué busca la muerte y la vida. Momento después Yan Chen se encontraba recogiendo a la chica la cual al verlo le pide que estacione el auto y entre a jugar con ella. Cosa que hace que el prota le pregunte que si acaso no quiere usar un coche ya que solo trabaja como conductor de transporte online y si quiere tener compañía puede buscar a otra persona. Y con esto dicho le informa que si no pasa nada irá a buscar clientes pero es detenido por la chica quien le dice que él bueno él es el conductor y solo necesita darle dinero y no importa lo que ella quiera que haga. Sin embargo estas últimas palabras molestan un poco al prota quien desconcertado por lo que escucho quiere preguntarle que si acaso está diciendo que si le da dinero para acostarse con él tiene que aceptar. Cosa que analizando lo que la chica dijo en parte es casi lo mismo y por lo tanto el prota no piensa quedarse y se irá en ese momento y esto se lo hace saber a la chica. Sin embargo como la chica no quiere que el prota se vaya se termina interponiendo para decirle que para ella que quiere usar el auto y si no quiere jugar está bien pero de todos modos subirá al auto. Y dicho y hecho lo termina haciendo y estando allí le informa al prota que ella se hará cargo de toda la gasolina y los peajes así que puede llevarla a las afueras de Aishen para divertirse. Aparte de que primero le dará mil millones por la tarifa de billetera y si es más se lo dará como recompensa y si es menos se lo compensará cuya cosa el prota acepta y se dirige hacia las afueras de la ciudad de Aishen. No obstante mientras se dirigían a dicho lugar vemos como un carro azul lo estaba siguiendo y en cuyo carro se encontraba este chico informándole a su presidente que la señorita se subió al auto de un señor y ahora no sabe a donde va pero si que lo está siguiendo. A lo que la persona de la llamada comenta que esa chica muerta si que es un problema pero sabía que debía de ver a alguien fuera de ella ya que de lo contrario no habría podido rechazar el compromiso. Diciéndole así que ellos deben de seguirla de cerca ya que si los dos actúan demasiado íntimamente deben de dar un paso adelante para detenerlos de inmediato. Y por último le pide que no dejen que se aproveche de la señorita Jan Jung dándonos así finalmente el nombre de la chica. Sin embargo y lamentando el caso así es como estaremos dejando este video pero si te gustó cra deja tu ray y si quieres la continuación pues deja tu ray. Y nada cra recuerda esto muy bien que el alma del perezoso todo quiere pero nada alcanza más el alma del diligente será prosperada y ya sin más que decir chao bro.